Si estabas buscando Carart o 10 ciudaderas de moda, mila este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Carart. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto The Carart. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Carart. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 10, te vas a decir. Número 11, te vas a religious hacerles. Número 2, te vas a decir. Número 10, te vas a reír a la medida. Gracias por ver el video.